Está bastante molesta, las declaraciones que has dado han sido, han sido no picantes, han sido polémicas, contundentes, a lo mejor esto te va a acarrear grandes problemas, espero que estés preparada para todo lo que se te viene y sí, sí sería bueno que, o quién sabe, ¿no? Pero sí sería bueno que si este problema, o sea, ya llegó al clímax, porque creo que ya de aquí solo llegarían los golpes y a eso no van a llegar, entonces yo creo que ahorita que ya está acá arriba ese problema, lo solucionen y ya se termine todo esto y que cada quien trabaje en Santa Paz. Por mi parte el problema queda aquí, ¿sabes por qué? Porque yo no le voy a dar más cámara a esta persona, ella, si alguien la conoce es porque habla y se mete en la vida de cada persona, por eso es que ahora se te conoce, porque rogaste producción que se haga un mano a mano para que por lo menos puedas lucir lo que te habías hecho. Te digo una cosa, no hables de mí, no me digas señora con ímpolas o con sarcasmo, ¿sabes por qué? Porque tú no eres señora, ¿qué haces en discotecas a diario? ¿Qué haces después que sales de las discotecas? Esto yo te pregunto, es verdad, mi matrimonio no funcionó, yo quise formar una familia y un hogar, no se me dio, tengo 21 años, en cambio tú, a ese pobre hombre no lo dejas libre, no lo dejas tranquilo y tú sabes las cosas que haces, tú sí sabes el hecho que la gente te ve y no dice por qué no eres importante y también porque tu peor enemigo es el paño húmedo. En el momento que te sacas el maquillaje no te reconocen, eso es lo malo entre tú y yo, que yo puedo estar con maquillaje sin maquillaje y la gente sabe quién es Juley Cicocas. A ti no, ni siquiera te ven en la calle y ni siquiera saben quién eres tú.